En esta ocasión vamos a probar este teclado que tiene también una parte touch, un pad y vamos a buscar este, vincularlo con Windows y con Android empezamos con Windows lo primero es prender el teclado ahí está y lo segundo es presionar estas tres teclas, función esta de Windows y esta de el Bluetooth y con eso estamos activando la función de este de Bluetooth ahora lo que queda es encontrarlo desde acá desde Windows y aquí está ready to pair listo para emparejar y le decimos emparejar sale ahí ya se está emparejando ya está y si todo salió bien pues ya este ya tenemos lo que viene siendo este la función primeramente de touch ahí está ahí está listo listo entonces está funcionando bien el touchpad y por último checamos nuestro teclado no y vemos que aquí aunque no se alcanza a ver aquí tenemos el clic derecho y el clic izquierdo y bien pongamosle un notepad ahí está ahí está y ya ahora escribimos un poquito más este es un teclado teclado touch touchpad bluetooth y listo entonces este es nuestro teclado funcionando con Windows es importante que antes de intentar vincularlo con Android pues obviamente cancelarlo o diríamos desemparejarlo borrarlo en el caso de estos teclados pues obviamente solo se pueden conectar con un dispositivo a la vez y por lo mismo pues vamos a entrar por ahí a este otra vez el bluetooth y le vamos a decir remover o desconectar ello lo está quitando y en cuanto lo quita pues ya no ya no funciona listo ahora bien vamos a intentarlo con Android en este caso tenemos este celular es un Android 4.1 y bien veamos ahí ya se está activando el bluetooth y ahora lo que hacemos pues es buscar nuestro dispositivo nuevamente si se dan cuenta ya se apagó este circulito hay que volverlo a activar pero en este caso es tecla de función Android y bluetooth esas tres teclas las dejamos suprimidas un rato ahí como podemos ver ya está buscando emparejarse y ya lo que hace falta es pues encontrarlo acá en el bluetooth ahí aparece que lo va detectando me parece que es ese ahí está jmkeyboard3 listo damos un clic y ya dice vinculando cambio el método de entrada a samsung query y ya está y me parece que ya quedó probemos ahí como podemos ver aquí está nuestro cursor ya moviéndose desde el touch y en este caso pues ya vamos a empezar a detener nos regresamos vamos a probar el teclado que será esa es la función de home ahí está y seguimos aquí con el touch vamos a intentar abrir alguna aplicación para escribir a ver que tenemos aquí y del mismo modo vemos que los el teclado sostenido clic sostenido pues nos funciona también vamos a intentar abrir alguna alguna parte donde podamos escribir esta es una versión 4.1 que damos y es un celular pues bajo debajo del rendimiento pero ya obviamente con una tablet o con un celular de un poquito más más robusto vamos a ponerlo así debe funcionar bien funcionar mejor ahí lo vemos creo que está mal escrito esto es así debe funcionar así eso es lo correcto probamos nuestras teclas y bueno entonces eso es todo es un celular bastante práctico si nos damos cuenta pues mide aproximadamente unas 7 pulgadas de ancho por unas 6 de alto unos 5 de alto y ya vimos que funciona tanto con windows como con android y por la parte de android hablamos de celulares tablets si y en el caso de windows pues lo probamos con la última versión de windows windows 10 sale es muy práctico muy ligero lo recomiendo mucho gracias